Música Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en Soul Knight Prequel y como ya es costumbre en el canal siempre que sale un nuevo evento traemos la armadura y el nuevo item demencial para probarlos y ver que tan buena es su pasiva así como pasó con Nian que probamos su set y también como pasó con el muñeco de nieves que a diferencia de estos dos el conejo de pascua no tiene ningún arma o pues yo tuve la mala suerte que no me tocó pero en la información que publiqué que vimos el video de todo lo que incluía no mostraba ningún arma del conejo de pascua entonces voy a dar por hecho que no hay ninguna y que no la van a incorporar pero en los anteriores si estaba lo que eran los guantes y también el arco o la ballesta pero bien una vez dicho eso vamos a ver esta armadura solo que si es bastante fácil conseguirla bueno a mi me dropearon prácticamente en orden los items, me salió un casco, me salió la túnica, los zapatos y luego el item demencial creo que solo uno me tocó repetido cuando enfrenté al jefe las primeras 4 veces pero después pues ya tuve todos los items ahora con la carta de invitación es más fácil conseguirlos yo enfrenté a los 5 conejos que de fondo se los voy a estar dejando y me tocaron 3 items demencial la verdad que está bastante fácil farmear ahora pero bien veamos la armadura y también el item demencial vamos a ponernos todo equipado prácticamente así se ve la armadura equipada la verdad que está bastante chula me recuerda al ninja o el asesino del soul knight normalito por la máscara que solo se le ve un ojo ahí y pues el otro no se le ve se ve bastante original algo que si tenemos que tener en cuenta que para tener todas las variantes de esta armadura tenemos que conseguir bastantes de estos sets por el hecho de que cuando conseguimos uno nos puede tocar con una pasiva de un elemento al azar ya que como podemos ver vienen varios elementos en sus pasivas por ejemplo tenemos el hechizo eléctrico tenemos el hechizo oscuro el hechizo venenoso el hechizo lumínico y pues tengo en mente que también vendrá el hechizo de frío y también el hechizo de fuego para reducir la resistencia a este elemento en específico como en este caso nosotros tenemos bueno acá nos vamos a poner la del eléctrico acá tenemos la del eléctrico y si vemos la pasiva esta pasiva al máximo dice que va a reducir la resistencia a la electricidad en 20 si causamos daño a un enemigo pues este se le va reduciendo y se le disminuye por 20 la resistencia a este elemento entonces si nosotros queremos de algún otro elemento de oscuridad, de fuego, de veneno depende el elemento que nosotros ocupemos como el druida que ocupa el veneno los piromantes que ocupan el de fuego y los elementalistas que ocupan el de frío eléctrico pues tener varias variantes nos va a servir para diferentes clases la verdad que eso está bastante bueno pero lo que más me llama la atención es el item demencial que su pasiva la verdad que está bastante buena se llama detonante crítico acá la podemos ver y dice que cuando pegas un golpe crítico tienes una probabilidad del 100% es decir que siempre se va a activar de lanzar una habilidad activa que ya hayas aprendido pero con un coste de maná del 800% veces mayor este efecto tiene un TDR o sea un cooldown del 0.2 es decir que esta habilidad la vamos a poder activar bastantes veces o sea esta pasiva y prácticamente el maná se nos va a consumir muy rápido acá la vamos a ver que prácticamente dice que cuando nosotros demos un golpe crítico que yo con esta ballesta pues casi siempre lo doy acá podemos ver se empieza a activar una habilidad de las que ya aprendí en este caso los lobos que se está quedando acá y así pues con cualquier otra habilidad ahí pues se activó una y si nosotros seguimos dando golpes críticos con las habilidades que lanzamos prácticamente queda esta función tipo automática que sigue atacando a los enemigos mientras que hay un enemigo que golpear y le demos crítico vamos a seguir spameando las habilidades a lo loco la verdad que está bastante chula en este caso para el druida pues yo lo siento que va a ser como un botón automático que directamente nosotros vamos a irnos moviendo y directamente va a ir atacando a los enemigos pero vamos a probarla directamente en el campo de batalla o en el nivel para que puedan ver cómo es que va funcionando prácticamente si nosotros damos un golpe crítico como podemos ver acá pues él va a empezar a spamear las demás habilidades como ven abajo se reducen los números sin que yo ataque este sí queda este ineficiente cuando no golpeamos algún enemigo pues tenemos que volver a presionar o dar algún golpe básico para que se empiece a activar esta cadena otra vez de lanzar las habilidades automáticamente pero si ya lo vemos en cuestión de fuerza y funcionalidad no es muy bueno este ítem por el hecho de que solo es como un botón automático para que ya solo se vayan lanzando o sea las habilidades no es que nos potencie mucho ni nada a diferencia de por ejemplo el corazón prime que yo tengo que hace que caiga un aluvión de burbujas no oscuras y hacen bastante daño con esto me potencio más que con este ítem porque esta pasiva no es muy buena contra un jefe o contra el espantapájaro se puede ver más esta pasiva porque si nosotros empezamos a atacar y hay golpes críticos las habilidades no más cargan se van lanzando automáticamente sin que nosotros hagamos nada pero este contra otros jefes más difíciles como puede ser el conejo actualmente este va a ser un poco difícil llevar esta pelea automática porque tenemos que movernos curarnos cualquier cuestión a menos que estemos muy fuertes podemos dejar ahí atacando automáticamente al personaje pero de lo demás yo digo que el ítem si no está muy fuerte pero si está entretenido díganme a ustedes que les parece esta nueva armadura y a la misma vez este nuevo ítem demencial si les ha gustado quiera si o no es una nueva armadura que va a ir a la colección por el nuevo evento de pascua que vamos a tener que esperar otro año si queremos volverlo a conseguir después que acabe el evento pero la verdad que está entretenido todos estos eventos me gustan porque añaden lo que es actividad al juego que a veces les falta por el hecho de que tiende a ser bastante repetitivo pero bien no me alargo más por el video espero que les haya gustado nos vemos en la próxima adiós